¿Qué pasa mi racita? Soy John Connor y me desplacé más rápido que el Hombre Araña en el Daily Mail y así que hoy día estamos cubriendo acá otro partido más amistoso de la Celebí Sub-13 de Puchuncabí contra la Selección Sub-13 de Zapallar, así que acompáñanos a vivir las previas, las entretelones, las entrevistas y todos los saludos aquí en la Cápsula Deportiva de John Connor, no te la pierdas. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Isaiah ¿A quién vienes a ver hoy día? A una Selección de Puchuncabí Ah, espectacular. ¿Cuánto ganamos hoy día entonces? Uh, no me acuerdo. Uno cero, a uno, dos cero. Uno cero. ¿Quieres mandar algún saludo? Eh, para el Josué. Ok, muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Eh, Luciana. ¿A quién vienes a ver hoy día? A la Selección de Puchuncabí. De Puchuncabí. Cuéntame, ¿cuánto ganamos hoy día? Eh, uno cero. Ah, espectacular. ¿Quieres mandar algún saludo? Eh, sí, un saludo a mi mamá. Oh, espectacular. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!